El barrio El Descanso cumple el sueño de embellecer su parque, gracias a la gestión de la comunidad. Luego de un año de espera, al barrio El Descanso le llegó su hora. Los niños del sector tendrán su propio parque para jugar. Estamos contentos porque este proyecto lo metimos desde el año pasado para organizar el parque, ya que ustedes mismos se dan cuenta que el parque ha venido deteriorándose y si la comunidad no está unida, entonces se va viendo peor el parque. Con la doctora Claudia de Centro Aguas, ella y nosotros hicimos una petición del año pasado para que Centro Aguas, que Veolia y la escuela policía, ellos siempre hacen una labor muy importante de organizar los parques en las comunidades. Entonces salimos favorecidos ya este año y en eso estamos, vamos a empezar a organizar el parque para que los niños puedan tener un espacio y donde ellos jugar. La muestra de una Junta de Acción Comunal organizada que tiene clara su labor fundamental, trabajar por la transformación de su sector. Nosotros nos organizamos, la Junta de Acción Comunal solicitamos porque ya veíamos que era prioridad, una prioridad importante que el parque tuviera esa cara que es lo que da hacia la comunidad, que es la comunidad, la cara. Cuando tú entras al barrio lo primero que tú vas a ver es el parque, entonces es la cara que vamos a empezar a mostrar de ahora en adelante, pero un parque ya renovado y mejor estructurado. Aquí no tenemos un espacio para que los niños jueguen, yo sé en qué desplazarse a otros barrios como a Suagrín Farfán o las canchas de San Pedro Claver para ellos poder divertirse. Entonces ellos no tienen acá un espacio para ellos poder siquiera pasar una tarde tranquilos con los padres. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!